¿Y qué pasa fanboys de Sony Yoroines suplamando sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Traigo una excelente noticia para mis hermanos de Xbox Pero antes de empezar tengo que comunicaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal que se llama David Cano Desde aquí muchísimas gracias por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Y ahora sí amigos empezamos con la increíble noticia amigos Con la increíble noticia de que Microsoft ya ha habilitado la nueva actualización de Xbox One para todo el mundo La cual lleva un nombre que se llama Xbox Experience Que básicamente es un rediseño total de la interfaz Y añade novedades entre las más destacadas estaría la que menciona Harrison Hoffman Que trabaja en el desarrollo del producto de Xbox Estas serían las grandes novedades Número 1. Nuevo aspecto y sensación fresca Número 2. Temas en los perfiles Número 3. Nueva experiencia de inicio de sesión Número 4. Soporte de idiomas para checo, griego, húngaro y eslovaco Número 5. Mejoras de rendimiento y velocidad Y número 6. Inicia sesión en varias consolas de manera simultánea amigos Y esto es una auténtica pasada La nueva Xbox Experience desde esta madrugada está activa para todo el mundo Es la nueva interfaz de Xbox y se ha estado desplegando para todos los usuarios Y aunque no seas miembro Inside Amigos ya es la hora porque está para todo el mundo Y si por el momento aún no la pudieras descargar No te preocupes porque durante estas próximas horas la vas a poder descargar Pero además si tenías dudas si esta será la interfaz También será la interfaz que lleven las nuevas consolas de Microsoft Tanto Xbox Series X como Xbox Series S Y eso amigos me parece algo extraordinario Vale, o sea me parece algo mega épico Solamente por eso espero que reventéis el botón de like Y que compartáis el vídeo con toda la comunidad de Xbox Y es que el hecho de que los usuarios de las actuales consolas de Microsoft Vale, con Xbox One, la FAT, la S y la One X Vale, pues vayamos a tener la misma interfaz Que las nuevas videoconsolas de Microsoft Series X y Series S Me parece algo extraordinario Cuando Phil Anaconda Spencer dijo Que no pensaba dejar atrás a ningún usuario de Xbox Vale, aquí tenemos las pruebas Y a las pruebas me remito amigos O sea vamos a tener la misma interfaz Que los usuarios que se compren la nueva consola de Microsoft O sea eso algo me parece algo mega épico Algo increíble que jamás de los jamases había sucedido En el mundo de los videojuegos Para no hacer distinciones vale Entre un usuario que tenga una nueva consola Y el actual usuario que tenga la misma consola Y es que recordemos amigos Que Microsoft quiere hacer un gran ecosistema Entre toda su comunidad de Xbox Y ya seas usuario de consolas Consolas actuales O las futuras nuevas consolas Seas usuario de smartphone vale De tu móvil porque a día de hoy vale Muchísima gente puede jugar a los videojuegos de Xbox A través del X-Crowd O seas usuario vale De PC Entonces en este sentido Me parece que la unificación De todo vale Que engroba a lo que es la marca de Xbox Me parece algo increíble Y algo que sinceramente Nos beneficia a todos los jugadores Porque por ejemplo Es una auténtica pasada El hecho de que tú estés jugando Un videojuego en tu consola actual Vale Y luego Vale Decidas pasarte o comprarte Una nueva videoconsola De Microsoft Ya sea la Series S O Series X Y vas a poder continuar Todo tu progreso Que has avanzado Durante ese tiempo Con tu consola actual O sea Lo vas a poder continuar En tu nueva consola O sea Me parece algo Mega Épico Realmente Eso sinceramente Me parece una auténtica pasada Y por eso La gran frase La gran frase Que dijo Phil Anaconda Spencer Que no pensaba Dejar atrás A ningún usuario De Xbox Pasa lo mismo Con el Xbox Game Pass O sea Lo vamos a poder disfrutar Los usuarios actuales Vale Con Xbox One Y los futuros Usuarios De las nuevas consolas De Microsoft También Vale Que sepáis Que los controles Actuales Vale Los mandos Actuales De las consolas Actuales Vale Se podrán utilizar Vale Serán compatibles Con las nuevas consolas De Microsoft Sinceramente Me parece Una auténtica pasada Lo que está haciendo Microsoft Y sobre todo Lo que está haciendo Phil Anaconda Spencer Que están haciendo Vale Que no nos tengamos Que gastar Muchísimo dinero A la hora de trasladarnos A la nueva Next Gen Y es que como Todo el mundo Sabéis Vale O sea A día de hoy Por culpa de la pandemia Vale Pues obviamente Hay un montón de crisis Vale Hay una gran crisis Económica Mundial En este sentido Microsoft Te lo facilita Todo Y no quiere Que te gastes Muchísimo dinero Al contrario Que Sony Ahora si amigos Voy a empezar a saludar A todos los miembros Del canal Sin antes Agradeceros El gran apoyo Que me estéis dando A cientos Miembros del canal Y apoyando el canal Empezamos por Astres También tenemos A Kim Foso Kamiko Orojas Sebastián Morales Sebastián Ubu Rafa Ramírez José Arán Castro Leo Roldán Ángel Alba Gokusón Dani Kinga Anuar Valenzuela Andrés Andrés Gameplay Alberto Montero Becken Pancho en la red Alma en pena 666 Javier Morales Don Gato González De Jesus Prof Jesús Nava Taichi Yagami Pogo Party Lian Sánchez José Acuña Carlos Daniel Kevin Ape Doyev The Collector Heather Ranger Ángel Arenas Chireri De las Sofás Mordo Osario Carlos Daniel Ruiz Pérez Pepi Rex Zotaigum La Xcel Barra Baja Y Uriel Iván Ibáñez Hernández Oscar Javier Aldair Isaac Soto Fernando Mostajo Chris Dani Fabián XD Roger García Lalo Sempavo Hadi Crack David Anthony 13 Juan José Castaño Luis C Rodríguez Miguel XD 117 Nelson Meza Fiallo Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Gabriel Escalante Sergio Mauro De Sales Cupecar Y Martínez Herazolán Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Por haceros Miembros del canal Y apoyar el canal Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Reventar el botón de like Compartirle el vídeo Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sony Yeroyne Sopramandos Y sobre todo Viva Phil Anaconda Spencer